Así es, y ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a poner literarios y vamos a recibir a Rita Goni Ruiz, quien es escritora y presentó su libro Descalza este fin de semana. Rita, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Cami, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y queríamos que nos cuentes un poco, presentaste el libro el fin de semana, contanos de qué se trata. Bueno, Descalza es una novela juvenil que trata sobre una historia de amor, pero la protagonista tiene un déficit de integración sensorial, por eso le gusta estar descalza mientras trabaja. Y lo lindo de esta novela juvenil es que va acompañada de un libro de tela con las distintas texturas que trata también la misma novela. En la historia ella, la protagonista, arma un libro de tela con una niña de ocho años, y ese mismo libro de tela acompaña a esta novela juvenil. O sea, mientras vos lo vas leyendo, podés ir tocando entonces ese libro y experimentando lo que pasaría, digamos, la protagonista. Sí. Sí, así que es como una novela juvenil, pero además tiene este libro infantil que es personalizable, porque el personaje es de tela también, es un indiecito, si querés te lo muestro. A ver, sí, claro. Mirá. Es para trabajar todo lo que es motricidad fina. Ajá. Mirá qué lindo. Sí. Levantala un poquitito más, así se ve mejor. Ahí, ahí, perfecto. Este es el personaje. Ajá. Mirá. Que es un indiecito. Sí. Y bueno, y el libro tiene diferentes texturas de tela. Qué lindo que está. Y bueno, en la novela la protagonista cuenta cómo lo arman, y van eligiendo las distintas texturas. Y Rita, ¿recomendado desde qué edad el libro? Eh, bueno, el libro infantil es para un preescolar, para que hacen tareas de aprestamiento. Sí. Y la novela es una novela juvenil, desde cualquier edad. Ah, bien, bien. Vienen las dos cositas juntas, digamos. Sí, hay mamás que las han comprado, digamos, o sea, chicas de mi edad, chicas, señoras más grandes, abuelas. Y ahora, ¿cómo? Este libro vos lo presentaste en Libro de Oro, ¿no? Y se consigue, lo podemos conseguir ahí. Se lo puede conseguir en Libro de Oro, en Corrientes 532. Lo presentamos el sábado. Lo presentó nuestra querida Babi, la doctora Honoria Zelaya de Nader. Sí. Y bueno, en una presentación muy linda, quisimos hacerla que sea sensorial, así que hubo música, hubo aromas. Por supuesto, con cantidad reducida de personas. Claro. Por la época que estamos. Pero bueno, la idea surgió en esto, ¿no? De estar tocando demasiadas pantallas lisas, tantos celulares, tantas tablets, y poder dar estas otras experiencias de sensorialidad. Bueno, cuando jugábamos con mis hijos, eran chicos, yo les daba mucho esto de las lanas, las telas, también, bueno, y surgió esta historia que toca mucho la parte sensorial. ¿Conociste en el proceso a alguien que tenga este tipo de déficit? Bueno, mi nena mayor, que ahora tiene 21 años, que tiene un trastorno en el desarrollo, que fue diagnosticada a los tres años. Bueno, dentro de los déficits que ella tenía, había telas que no las soportaba, le encantaba estar descalza, cuando se ponía nerviosa, se sacaba las medias y las zapatillas, y le gustaba, por ejemplo, el pasto o el piso. Y, digamos, un poco ella, mi mamá también tenía ciertas texturas, entonces un poco la novela es una ficción, pero se fue armando con historias bastante cercanas. Claro, tal cual. Ahora, también me imagino que debe hablar de lo importante que es, ¿no? De estimular a los niños desde temprana edad con todo este tipo de texturas, de telas. Sí, sí. Esto me parece que surgió en mí porque veía que cada vez eran más los niños que no toleran las texturas de la ropa o las ganas o les pican, y están acostumbrados, incluso los materiales, la plasticola o los materiales que van a trabajar en el Javín, porque están acostumbrados desde cada vez más chiquitos a los celulares y a las tablets. Claro. Y a las texturas quizás, que es lo más conocido, entonces lo que más quieren tocar. Claro, claro. Entonces, por ahí, la textura de una tela o ponérsela... Como que lo rechazaban. Y la rechazan, sí. Perfecto. Rita, repitamos, si te parece, a dónde podemos conseguir el libro, cuánto sale, todo. Bueno, el libro lo pueden conseguir en la librería Libro de Oro, queda en Corrientes 532. El libro solo sale 2.000 pesos, que es la novela, y si quieren la edición especial, que es la que presentamos con Babi el sábado, que viene con el libro de tela, sale 3.000. Bien, perfecto. Y además, bueno, me mandan un mensajito y yo les mando una animación digital con la historia del librito de tela. Ah, buenísimo, completísimo. Completísimo. Buenísimo, Rita, muchísimas gracias. Gracias a vos, Cami, por la nota. Por favor, un beso grande. Ahora nos vamos.